Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con Luz María Querés. Y vienen dos grandes amigos del programa Hay Testigo. José Luis González y Celeste Santana. ¡Mi amor! ¡Ay, güey! José Luis, bienvenido. Gracias. Ya te extrañábamos, güey. Oye, ¿cómo va el programa de Hay Testigo? Súper contento, Platanito Villalpando. La verdad, un placer de estar aquí. Muchas gracias por dejarnos venir este ratito para promocionar nuestro show. Hay Testigo, ya lo saben. 4 PM, 3 Centro. Lo pueden ver todos los días, de lunes a viernes. Es un gran programa. Sí, pues aquí véanlo por Estrella TV. Y bueno, es momento de jugar Pirámide. Dime rápido qué es Pirámide. Esta noche, por primera vez en Pirámide, se enfrentan los hombres contra las mujeres. Por turno, los equipos elegirán cualquiera de las categorías que tenemos aquí en la Pirámide. Las categorías son Ten trapito y ponte a lavarlo. La cabeza adentro. Temido el aceite. Vamos a picar. Qué bonitos chicharrones. Y agárrame el animalón. ¿Y qué les parece si empezamos con las damas? Ahora les parece. De cómo van a perder. A ver, Luis María, elige alguna de las categorías. Vamos a picar. Vamos a picar. Fíjate bien. Pero en un avión. Vamos a picar es botana que pones en una fiesta. Corre tiempo. La tomas con el vodka en el martini. El color de tus ojos. Aceituras. Sí. Yo tengo unos buenos chicharros. Sí. Se comen con verde. Es verde, se machaca y se hace una buena... Guacamole, aguacate. Guacamole. Son chiquitas y son el tamaño como pepinitos, pero chiquitos. Pero no son pepinos, son de carne. ¿Salchichas? Sí. Lo hay fresco, lo hay cotija, lo hay fundido. ¿Queso? Queso. ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Rayado, rayado, rayado! Tiempo, sí alcanzó el tiempo a decir queso. Tuvieron cinco aciertos. ¡Dásela, dásela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Listos los caballeros! Platerito Power en este lado. Tú eres el hay testigo de que esto va a ser bien. Sí, yo soy el testigo. ¿Elios elige la categoría? ¡Rampa, Rampa! ¿Yo elijo? Sí. Este, pues ya que vamos con el... ¡Qué bonitos chicharrones! ¡Qué bonitos chicharrones! Fíjate bien. Sí, mi amor. Son palabras que comienzan con chi. ¡Ah, chi! ¡Silencio! ¿Lisos? Esa cuenta como buena, ¿no? No, todavía no. Ahora. Dale. Ok, lo haces con la boca para llamarle a alguien. Chicle. No, chiflas. Sí, es verde redondito. Es una verdura y se come. ¿El chicharro? Sí. Eh, pica. ¡Chile! Ajá. Yo soy muy chico. Y aparte... Es muy chistoso. Sí. ¿Y alpano lo tiene? ¡Chiquito! Préstame el... El chicloso. ¿Qué? ¿El chiquito? No tiene un diente. No tiene un diente. ¿Chibuelo? ¡Wee! ¡Wee! ¡Chillón! ¡A tiempo! ¡Tiempo! ¡Chiquero! ¡Tiempo! ¡Ah, no! ¡Pero el chico! ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! ¡Seis aciertos! ¿Ah, sí? Se pusieron a la cabeza en ese instante con un acierto. ¡Oh! Los hombres van ganando en ese momento. Ahora te chico porque ahorita tienes así. Así que ahora vamos a hacer. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y es el turno de Celeste de elegir una de las categorías. Ah, yo voy a elegir la... ¡Agárrame el animalón! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Agárrame el animalón! Yo, 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 yo. ¡Ahí está de gusto! Fíjate bien. Son... Silencio, muchachos. Animales que tienen garras. ¿Listas, muchachas? Ahora. ¡Va! ¡Vuelan! ¡Águilas! ¡Eso! ¿Quién es su fiel pinta? ¿Qué? Eh... Eh... Leones. No. ¡Pinta, pinta! ¡Pinta de colores! ¿La piel? Paso, paso, paso. Eh... Las tienen en jaulas y son de colores y hablan. Ah. Y guacamayas. Ajá. Este... Son grandotes y viven en Alaska. ¿Qué? Ay... Animales grandotes con... ¡Alaska! ¡Oso! ¡Pato! ¡Cornémonos! Eh... De... ¡Ay, tenemos una... ¡Tiempo! ¡Ay, muchachas! ¡Vamos, los hombres! ¡Ay, es el turno de los hombres! ¡Cornémonos! Platanito. Vamos, Platanito. ¿Alguna de las categorías? No. Pues la cabeza adentro. ¡La cabeza adentro! Deportes que usan casco. ¿Listos? Ok. Corre tiempo. Este... Ok. Aquí este se juega... Ajá, el fútbol americano. No, espérate. Aquí en Estados Unidos... El hockey. No, este... Primera base, segunda base, tercera base. El... El... El home run. ¡Ah! ¡El fútbol! El paracaidista. ¡YES! Este... Este... ¡Ay, este! ¡Qué güey! ¡Paso, paso! También paso. A ver, esta... Es en el agua. ¡Tiempo! ¡Equitación! ¡Equitación! ¡Equitación no es en el agua! ¿En qué es? ¡Es como en el pasto! ¡Ah, no! Así como vamos a ganar. ¡Equitación! Bueno, es que como yo no le hago... Vamos a la última ronda. A ver si las mujeres se llevan el triunfo. Un punto nada más. ¡Ah, perfecto! ¿Lista, Luz María? Sí. Vas a elegir tú. ¡Temido el aceite! ¡Temido el aceite! ¡Temido el aceite! Cosas que tiene un coche. ¿Listas? ¡Corre tiempo! Eh... Tiene cuatro. ¡Saltas! Ok. Eh... Para... Poner más velocidad. ¡Sin señas! Para poner más velocidad. ¡La palaca! Sí. Eh... Con que agarras delante. ¡Hay espacio en las señas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mira! Para que me digas que sepa que te vas a cambiar el... ¡Incepcionales! Pero lo que hace... ¿Cómo se llama? ¡Lamitete! ¿Cómo se llama? ¡Luz! Sí, sí. Eh... Para verte... Para verte... Retrovisor. ¡No! ¡Tempo! Sí. Eh... Aquí estás así. ¿Eh? ¿Haciendo? Sí. Eh... Cuando ponen música. ¡Aquí fue! ¡Oh! La última era el radio, pero no. Ya no llegó. Bueno, muchachos, ¿están listos? A ver si puede... ¡Se les va a poner dura! Pues sí, pues sí, es la última que les quedaba. ¡Ten trapito! Esa no la vamos a ver. Cosas que usas para lavar. Ándale, a ver. A ver qué tan bueno comer en la casa. Ahora. Eh... Es una máquina y ahí echas la ropa. ¡Lavadora! Exactamente. Y para que quede la ropa sin que te raspen lechas... Suavitel. Ah, solzante. Ajá. Y luego para que quede más suavecita le pones... ¿Jabón? No, eh... Eh... Paso, paso. Ok. Eh... Luego la ropa está mojada y la metes a... La secadora. Sí. Eh... Cuando no tienes la... Eh... Cuando no tienes la máquina... Eh... Este... Lavadero. Sí. Eh... Luego... Cuando la ropa la quieres poner más clarita le pones... Eh... ¿Cloro? No, eh... Bueno, sí. Otra, otra, otra palabra igual. ¿Cloro, cloro? Eh... ¿Aclador? ¡Dios! Blanqueador. La palabra que estaban buscando era Blanqueador. Blanqueador. Y él dijo cloro. Y por lo tanto, por un acierto, las mujeres son las. ¡Adiós!